Sábado 14 de septiembre llega a Saboy Night Club de Pensock en New Jersey El monstruo típico caso de la N Presentando en vivo a Wilma Peña La querubanda El prodigio The New York Max Banda Y cerrando el mampólogo Joveni Polanco Saboy Night Club de Pensock en En el 1444 Ruta 73 Norte New Jersey ¡Gracias!